Bueno, ya veo para complementar esa barriguita de las mamás y de las mamacitas, también, ¿por qué no? Vamos a ver accesorios, estamos con María José de Pietro, ya nos trae una alternativa para que podamos lucir muy bien, no solamente en temporada de playa, sino que estemos in, porque ahora, no solamente en los que son accesorios, se encuentra todo lo que es hecho con las plumas, sino que también, inclusive, los arreglos de la casa. ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué alegre tenerte acá y que me cuentes esta nueva opción que tenemos y que tú has implementado para estar súper in. Cuéntame esto de las plumas. Bueno, pues, para empezar, hola y muchas gracias por la invitación. Lo que tengo aquí es una colección que vengo trabajando hace más o menos un mes. Todo se trata de mezcla, mezcla de piezas, pueden ser de piedras, de cristales, plumas. ¿Qué es lo que tú dices así con el diseño o no? Sí, que era escondida. No. En el siglo XIX usaban tocadas con plumas. Bien, usaban tocadas con plumas. Era muy elegante, muy elegante. La mujer que no tenía plumas no era nadie. ¿De verdad? Así es. Sí, la mujer más chiquita debería ser, tal vez. Ah, bueno, está bien, yo te voy a quitar. A ver, entonces, lo que me gusta es que hay de colores, hay variedad, hay claras. Claro, pero esta es la presencia que está ahorita. Todo lo que es plumas puede ser ya en un toque étnico, romántico de los años 20. Ya. Colores fuertes. Y de fusión, ¿no? Exactamente. Es lo que estamos viendo en pantalla. Estos son plumas mezcladas con cristales, metales. Si te fijas en los aretes, están cortados de módulos. Es la pluma, es un pedazo de pluma. Claro. Y todo va en conjunto. Puedes utilizar el collar solo o puedes utilizar los aretes. Perfecto. Cuéntame, ¿con qué lo has mezclado? ¿Con plata o con qué? Sí, es con plata. ¿Ya? Los tubitos estos como, si ves. Claro, los plateados. Exactamente. ¿Y las ropitas? Las ropitas son cristales, todos, en colores oscuros, fucsia, o sea, siempre tienes que combinar porque al momento de combinártelo con la ropa, el accesorio es muy importante. Así como a ella le luce muchísimo en tonos oscuros, la ropa le luce mucho más fucsia. Entonces el accesorio es el enfoque para ponerte algo muy delicado, muy básico. Claro, aparte que generalmente cuando uno está, eso yo digo, cuando la gente repite ropa, pero puede combinarse con el accesorio. Exactamente, el accesorio se da cuenta. Te llama la atención en el accesorio, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito. Ah, por favor, yo voy a ser de modelo. Minimente, tengo yo aquí una religiosa escapierda, porque yo entro me rebajas con plumas, yo creo que te voy a hacer con tu accesorio, ¿no? Exactamente. Eso está divino, cuéntame de esto. Bueno, esta es una piedra traída del Brasil, muy linda, mucho brillo, combinada con dorado, que es algo que está ahorita totalmente in. La cuerda que tiene este cuero, también morada. Que también está usando mucho el cuero, ¿no? Exactamente, el amarillo y el morado son complementarios, entonces el morado va muy bien con el dorado. Perfecto. Mucho. Ahora, acá también tenemos las cadenas con los aros. Están usando mucho, ¿no? Los aros, los accesorios muy grandes. ¿Ya? Exactamente, si ves que aquí tiene plumas de pavo real, pero es un módulo, es un pedazo de la pluma. Claro. Y lo que mezclamos bastante también es tawa y coco. Aquí puedes ver, es una pieza de coco. Es muy artesanal, sí. Es artesanal, netamente ecuatoriano. Es una mezcla elegante con lo artesanal. Claro, con lo típico. Es funcionado, exactamente. Ahí está. Es una camisa blanca, con un saco negro, rojo. Algo totalmente sencillo, plain, te lo puedes poner y queda espectacular. Claro. No necesitas ponerte aretes con este collar. Perfecto. Perfecto. A ver, cuéntame del otro modelo que estamos viendo ahorita. Como te decía, que mezclamos el muestro con coco. Este, dije, es en turquesa, con aros de coco, la cadena plateada para que tenga un poco más de elegancia, igual que los cristales. Las argollas también son de plata y si ves que tiene cristales pequeños, en turquesa, en celeste, ahí vas combinando, pues no. Si tiene una cadena turquesa o si tiene una cadena plateada, igual los cristales. O sea, ¿algo de despedido o también de tramos de algo en este? Por ejemplo, esto, ya es una colección. Ya. Que se hacen plumas y mezclas. Pero también, este, me puedes pedir, esté de acuerdo al vestido que tengas, si hay un tipo de asesoría de que te puedes poner. Claro, o por eso me gustó esta pluma, yo creo que me voy a dejar en esta pluma. Exactamente. A partir de eso empiezas a trabajar el tallado, los aretes. Así es. Te trabajo, de acuerdo a lo que tú quieras, a la necesidad de cliente, pues no. Claro. Acá tenemos también otras acciones que vienen acá. Esto, aquí también tenemos el arete con argolla y tenemos también las cadenas y las plumas, ¿no? O sea, donde puedas, vas ingiriendo la pluma. Exacto, para que sea una colección. Perfecto. Acá tenemos otras más grandes, inclusive, ¿eh? Más largas. Aquí está. O sea, esto te lo podrías poner con este collar. Mmm, haces hoyito con el collar de acá. Exactamente. ¿Ves? O te puedes poner simplemente los aretes, o sea, el collar. Depende de lo que también te estés poniendo. Perfecto. Ok, tenemos la modelo con unos aretes también, veamos. Estos aretes son del ojo del pavo real, de las plumas. Ya. El pavo real. Mezclado con dorado es algo que está muy de moda, el pavo real, con lo que también es adestruz, pues, ¿no? Claro. Y ese es el enfoque del arete. Con eso, si no necesitas collar, es totalmente recargado. Claro, sería ya... Exactamente. Y la pulsera que me haces también, ¿no? Exacto. Una pulsera así es mucho más sencilla, va con los aretes del arete. Perfecto. Y se parece un poco a los que tú tienes, ¿no? Estos de aquí son con separadores de plata. ¿Ves? ¿Sí pueden acercar? Sí, ahí está. Vamos a ver ya. Ahora, en cuestión de precios... Van desde los 7 dólares en adelante. O sea, hay precios para todos gustos, para todos bolsillos, como se pudiera decir. Claro. Exactamente. Depende también del asesorio, de lo que le pongo, exactamente, del dije, de la cadena, depende con qué material esté trabajando. Aunque casi todo ha funcionado, por eso son precios que se pueden adquirir. Claro, son accesibles, ¿no? A no ser que usted le atida a los entreguilitas con todo, ya y ya tanto la cosa, ¿no? Ahí tenemos otro de la modelo... Este de aquí es muy interesante porque tiene una tira de cuero que si ves, al aplicarle los cristales, adquiere una forma ondulada, tiene plumas y es muy llamativo también. Este necesita lo podrás poner solo. Claro. Sin aretes. Exacto. Sin aretes o tal vez unos aretes pequeños. Unas petitas. Exacto. O algo doradito, sí. Es verdad que sí está muy bonito porque le da una forma especial al tallero. Claro. Es distinto. Muy bien. Ahora, también tenemos otros accesorios, solamente la que es pluma, ¿no? Ahora me dice que tenemos acá. Exacto, mira. Esto es agua. Estos aros que ves aquí, estos círculos. Mezclados también con cristales, cadenas. Esto sí puedes llevarlo algo más sport. O sea, lo puedes poner con algún jean, una blusa. Eso sí lo puedes usar para diario. Tal vez yo piense que algo un poquito más elegante es esto. Perfecto. Esto continúa aquí algunos meses más, a todas las alturas de toda la temporada de playa, hasta abril. Exacto. Mira, esto te quisiera explicar. Esto de aquí te lo podrías poner, tal vez así como te decía que el mora es complementario, pues el amarillo muy lindo te quedaría en la temporada bronceada. Claro. Algo amarillo con este collar súper lindo que lo puedes utilizar en el día o es súper light para la noche también. Perfecto. ¿Dónde te ubicamos? Mientras vemos el último collar, cuéntame de dónde te podemos usar. Bueno, pues por ahora me pueden llamar o vía mail, tal vez para conversar, a ver, depende de... ¿Cuál es tu mail? María José Prieto, Cucalón, arrojas, mail.com. Ahí me pueden escribir todas las sugerencias, este, de pedidos, todo. Yo estoy... Claro, aún así. Exactamente. Qué lindo su collar, muy bonito. Sería complementario de los artes que tienes por eso tú. Exacto, aunque sería muy recargado. Yo recomendaría ponerlo solo porque es doble. Es mucho más recargado. La pluma es el enfoque. Un arte sencillito de cadenitas, ¿no? De dos argollitas. Exacto. Perfecto. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Si alguien se puede comunicar con ella, va a ser prietocucalón arroba. Hotmail.com. Hotmail.com. No hay cómo perderse para que usted haga su cita, para que luzca fashion en esta temporada y sobre todo para que esté muy, pero muy de moda con aretes hechos por manos ecuatorianas y sobre todo precios muy cómodos. Me voy a la pausa comercial y enseguida volvemos con más en nuestro programa. Usted no se vaya porque todavía está en el sistema.